Bienvenidos a este nuevo video para el canal y mejor como ya habran visto en el titulo estaria ayudándonos a cumplir un reto mas el cual se basa en la skin secreta de esta temporada como primer paso para desbloquearla tendremos que cumplir un reto como ya lo habia yo mencionado el cual se basa en los desafios del alter ego especificamente tendremos que reunir las letras de Fortnite escondidas en las pantallas de carga la primera letra ya esta dentro de la isla la cual se encuentra oculta dentro de la primera carga pantalla la cual se dio a conocer y que posiblemente esten viendo en estos momentos en su pantalla asi que pues bueno es importante cumplir este reto ya que nos va a dar la skin secreta que aun no se sabe cual es pero tan pronto sepa se los pondre en el canal y posiblemente no tarda mucho en que se filtre asi que pues bueno explicado eso vamos a entrar en una partida de solitario y vamos a tratar de caer en el punto exacto y ahorita les voy a enseñar exactamente donde se encuentra la F la F chaval la F chaval hostia chaval y pues bueno gente ya estando aqui en el mapa vamos a caer especificamente aqui junto a albercas adormecidas mas o menos por aqui pero aqui vamos a llegar rapidamente a este punto que les estoy mencionando aqui no ahi sino ahi donde esta la roca y ahi especificamente tendremos nuestra F F chavales F en el chat que se parece mas pues no se como a Phineas no jajaja a Phineas o a Ferb pero bueno la F hecha de Phineas y Phineas a mi simplemente las buscamos y listo busca el F escondido en la pantalla de carga del mundo nuevo hemos obtenido 14 mil puntos de temporada y bueno ahi esta gente espero que les haya servido el video lo hice lo mas resumido rápido y explicativo posible como la mayoría de mis videos y pues ya saben que me pueden apoyar como creador de contenido en Fornite en Fornite vamos a ver si puedo matar a los pescados con las granadas muy bueno dejen sus likes en el video con todos sus amiguitos amantes de Fortnite y de todos los videojuegos ya que estoy subiendo diversos videojuegos últimamente y bueno ya vieron que si salpica el agua estan buenas las graficas y las fisicas de Fornite asi que pues bueno gente como ya lo mencioné denle like, suscribanse si aun no lo estan dejen sus likes, activen la campanita y comenten que les pareció mi video y todo el contenido que he estado subiendo de Fornite sin mas nos vemos como creador de contenido con el código TEDDADYOUTUBE en la tienda de Fornite y pues mandenme sus impresiones de pantalla si es que lo hacen a mi cuenta de Twitter o de Facebook que estará en la descripción y pues sin mas estaré subiendo mas contenido de Fornite y de diversos juegos pero sobre todo de Fornite ya que ultimamente tiene un contenido muy interesante y ahora si yo aquí me despido ya para no alargar mas el video cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!